Saludamos al diputado federal del PRI, Javier González Sirión, aspirante a la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Diputado, cuéntanos un poco, vimos un desplegado hoy en algunos medios acerca de que pide usted piso parejo para elegir al candidato al gobierno de la Ciudad de México en 2024. Sí, mira, ya lo hablé con los presidentes de los partidos políticos involucrados. Hablé ya con el del PRI, con el del PRD y voy a hablar con el del PAN. Yo estoy muy contento con cómo se está desarrollando todo porque estamos en un camino en el que, si bien sigla el PAN, obliga al PAN a tener reglas muy claras en la selección de candidatos. Yo aspiro a la candidatura de la alianza para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y también para la presidencia. Espero que hagan lo mismo, que pongan reglas muy claras, un mecanismo a tiempo, puntual y que nos permita a todos llevar lo más posible. Este es el momento de tener varios candidatos o aspirantes en este momento y que todos vayamos recolectando, ampliando nuestra base ciudadana. Yo lo estoy haciendo y mis números están creciendo muy bien, pero que todos hagan lo mismo para que al final, con un mecanismo que esté muy claro lo más pronto posible. Si es una votación abierta, universal, perfecto. Si es una votación entre los miembros de los tres partidos políticos, perfecto también. Si es una serie de encuestas, también perfecto. En fin, que el mecanismo esté muy claro desde ahorita para que cuando se elija a finales del año, nosotros luchemos hacia eso. Y una vez que eso suceda, tener también un compromiso de los demás contendientes de apoyarme en caso de que yo resulte el seleccionado y así, si otro resulta seleccionado, pues sea lo mismo. Eso nos va a garantizar el triunfo. Entonces yo ahorita lo que estoy exigiéndole a los tres presidentes nacionales de los partidos es que conformen esa visión, que pongan reglas claras y piso parejo. Las reglas claras te dan el piso parejo. Si desde muy pronto dicen la selección de candidatos va a ser en estas fechas y va a ser así, entonces nosotros, yo lucharé y yo tomaré ese camino para llegar lo mejor preparado y obtener el triunfo en la selección de la candidatura y después el triunfo en la en la constitucional de 2024 para la jefatura de gobierno. Eso es lo que yo les pedí. O sea, diputado, usted estaría de acuerdo si se hace encuesta, si se hace votación primaria entre militantes de los partidos, estaría de acuerdo incluso si lo decide algún grupo, digamos, de miembros de cada uno de los tres partidos? Sí, en el caso de los miembros de los tres partidos, yo lo que estoy pidiendo, además de que sean reglas claras, cualquiera de los mecanismos, yo le entro perfectamente y voy a ganar en cualquiera de las fórmulas que comentaste, pero que me lo digan desde ahorita, porque es diferente la forma de trabajar, es diferente la forma de trabajar si hay que ir a una elección abierta y universal o si hay que ir a un a una serie de características que lo hagan a uno ser mejor en un grupo más reducido. Entonces, yo lo que estoy pidiendo, además de esto, es que intervengan los miembros de la sociedad civil más prominentes. Hay grupos muy importantes en la Ciudad de México, en todos los sentidos de la sociedad civil y ellos deben de estar involucrados en la selección o aprobación, cuando menos del candidato que va a ser este candidato presidencial o candidato a jefe de gobierno, porque eso nos va a dar el respaldo para tener mucho más fuerte el voto de la ciudadanía. Eso es lo que necesitamos. Primero, reglas claras, piso parejo, son reglas claras. Y después, que dentro de ese panel, si va a ser un panel de personajes, miembros de los partidos políticos, negociación, etcétera, todo muy bien, pero que intervengan miembros de la sociedad civil en el número y en la calidad suficientes como para que nos dé un espaldarazo para ganar la elección. Eso es lo que estoy pidiendo en mi desplegado. Oiga, fíjese que hace algunas semanas el diputado Moreira dijo que usted era uno de sus gallos, de sus favoritos para la candidatura del 2024 al gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué opina? Sí, y mucho le agradezco a mi coordinador. Estamos trabajando con su guía y con la guía del presidente del partido y la gente de los demás partidos en la sociedad civil también. Yo le agradezco al diputado y mi coordinador Rubén Moreira el habernos dado ese buen espaldarazo. Y eso indica de que estamos trabajando y de que él está probando el trabajo que estamos haciendo para ganarnos la candidatura a gobernar la Ciudad de México. Y ya ha hablado usted con algunos otros, digamos, líderes, priistas, panistas, perredistas. ¿Ha tenido acercamiento con algunos otros más? Mira, con casi todos los que se han destapado como precandidatos. Hablé con Taboada, hablé con Rubalcaba, hablé con Lía Limón. Por ahí me faltan un par, pero en general he hablado con todos los que, con Cintia López Castro, que también la mencionó Moreira. Y todos estamos en esa dinámica. Todos estamos en la dinámica de echarle ganas, de ampliar nuestra base de votantes, nuestra base de apoyo todo lo más posible. Y vamos a llegar, créemelo, y vamos a llegar unidos. Yo creo que yo voy a tener, como estoy viendo que estoy trabajando de una manera más extensa en las 16 alcaldías de la Ciudad de México que los demás, pues estoy teniendo números que van creciendo muy rápidamente, pero todos estamos de acuerdo en que vamos a ir juntos. Esto va a ser un gobierno, y yo estoy comprometido con ellos y con toda la ciudadanía, que va a ser un gobierno de coalición, el mío, en el cual van a participar miembros de todos los partidos políticos que participen en la alianza, van a tener participación en las carteras. Los secretarios y demás puestos del gabinete de la Ciudad de México van a ser para miembros de la sociedad civil y para miembros de todos los partidos políticos. Entonces, aquí lo importante es deshacernos del lastre que es Morena, del desastre que está causando todos los días en la vida de los ciudadanos, y hacer un gran gobierno de coalición. Y eso es lo que yo estoy planteando desde ahorita, pública y abiertamente, y también en privado. Entonces, con eso también he crecido mucho en los números. Por eso exijo que las reglas sean claras, que sean prontas, y que participe la sociedad civil. Pues muy interesante, la verdad, y muy válida esta petición de piso parejo. La verdad es que yo creo que es la constante de todos. Mientras estén más claras las reglas, el juego será más, a final de cuentas, valga la redundancia, más claro también. Además, te digo una cosa, te puedo hacer esta declaración también, que fue muy bien recibida por los presidentes de los tres partidos políticos de la coalición, de Jesús Zambrano, del PRD, de Alejandro Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, y de Marco Cortés, del PAN. Ellos quieren que participe la sociedad civil y quieren que haya reglas claras, independientemente de cuestiones particulares, para que podamos realmente ganar en forma la elección en la capital y en el país entero. Diputado Javier González Sirión, le agradecemos muchísimo estos minutos. Siempre estoy a la orden y muchísimas gracias.